Hola, soy Adriana Cabañas. Esta es una práctica corta y sencilla para trabajar específicamente cuádriceps. No significa que no vamos a usar otros músculos, en realidad vamos a estar usando todos, no hay ningún músculo que trabaje por sí solo, todos están conectados. Así que espero que la disfruten, siéntanse en la libertad de modificar lo que necesiten para su cuerpo, escúchense, siéntanse y nos vemos en el mar. Vamos a comenzar con las piernas cruzadas, sentadas, se postura con moda, la espalda larga, manos hacia las rodillas, vamos a inhalar la abrir el pecho. En exhalar, le doy a la espalda, no más, y inhala. Exhala, y inhala. Exhala, exhala, conecta con el centro de la glútea, simplemente para suavizar la glútea, para activarla. Vamos a extender las piernas al frente, y vas a abrazar tu pierna izquierda hacia el glúteo, el talón, se cae a los ejércitos de lo más que se puede. Bien, tranquilo, inhala, alarga la espalda, exhala, toma la pantorrilla o tobillo con tus manos, alarga la espalda, emitiendo la elongación de los espalda, bien. Inhala, alarga, exhala, al frente. Inhala, alarga, exhala, al frente. Exhala, extendemos y cambiamos de pierna, esta vez pierna derecha, la braza, la glútea, la glútea, alarga la espalda, toma el consenso también de la diferencia que puede haber entre una y el otro. Bien, inhala aquí, exhala, alta, el plato de pierna se mantiene activa también. Inhala, alarga, exhala, extensión de la parte posterior del mundo. Esto también da espacio, al cuadríceps, inhala, alarga, exhala, 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 bien. Regresamos, exhala, y ahora las dos piernas al frente. Manos detrás de la espalda, alarga, inhala, exhala, me voy para atrás, apuede tus manos, debemos que ven hacia la cara, flexiona rodillas. Vamos a llevar las piernas al momento de grado, si esto es difícil, vas a hacer esto, ¿ok? Nealando y exhalando. Un poco más fuerte, vamos a hacer como si fuera una bicicleta con tus piernas. Va a empezar a entrar mucho más en calor, cuadríceps, la espalda está larga, el autónomo está activo, por eso significa que todos los músculos de enfermedad están actuando, los pies están activos. Dos, bien, inhala, exhala, vamos más, inhala, exhala, bien. Diez puntos, abraza tus piernas, permanecemos aquí un momento para darle la sensación a las piernas de acuerdo. Bien, cruza tus piernas, vamos enfrente, desde aquí es cruza tus tobillos, apoya los dedos detrás, piernas paralelas. Y nos vamos a sentar hacia los talones, permitiendo también una pequeña extensión de cuadríceps y que despierte más la planta de tus pies. Bien, de aquí vamos a inhala, extiendo, exhalo, baja. Inhala. Exhala. Siento también la libertad de poner un pujín o una toalla o una cobija debajo de tus rodillas, sea muy lento. Exhala. Inhala. Exhala. Bien, vamos con el siguiente. Clase cada oliva, brazos al frente, palmas en el una a la otra. Inhala aquí. Exhala, voy hacia atrás, como una tabla, una línea de las rodillas, hasta los hombros y el cuello a largo, siguiendo la línea de la espalda. Inhala. Exhala. Exhala, se tira toda la línea profunda. Inhala. Exhala. Inhala. Inhala. Exhala. Último. Inhala. Exhala. De aquí llevo manos al piso, inhalo, voy para atrás, exhalo, van a las rodillas al piso, inhalo para atrás, exhalo al piso, piernas paralelas, inhalo atrás, exhalo al piso, inhalo atrás, exhalo al piso. Me voy a quedar hacia atrás, esta vez, inhalo, alargo, espalda y piernas hasta donde se pueda quedar, se puede quedar una pequeña flexión de piernas, inhalo, exhalo, 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 inhalo, exhalo, siente la acción de cuádriceps al extender tus piernas y voy haciendo el movimiento en cámara lenta así, solta la acción de cuádriceps al igual tarde, inhalo. Exhalo, manos en topo para que tenga más espacio en la espalda, inhalo, exhalo, 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 subimos vertebra por verte. Labasнуть, exhalo,مارos, exhalo, junto a tu cabeza, exhalo, exhalo, hasta donde se pueda, exhalo, baja, inhalo, subimos, exhalo, bajamos, inhalo, subimos, exhalo, exhalo, bajamos, un lostiro. de la espalda, estar en constante acción, en la sala de las piernas de los ejercicios hasta aquí está perfecto, si necesitas tomar agua al frente, adelante o tener una silla de apoyo, dos más, inhalo, exhalo, y así, inhalo, y exhalo, y aquí vamos al frente, rodilla de nuevo el piso, empeñas, y nos sentamos, vamos a sacar de la izquierda atrás de apoyar la planta de pie, justo al lado de la esquina derecha, de aquí dos opciones, uno, subir aquí, dos, subir de pie, empeña atrás de pie al piso para dar una extensión completa a la línea anterior de los piernas, manos pueden llegar al pecho, a la cintura, al muerto, lo hacemos mejor, inhalo, exhalo, pueden ser aquí solamente, inhalo, exhalo, vamos a cambiar al lado, a la izquierda al piso, y a la derecha, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, 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 si necesitas, se lo voy a poner en la silla al frente, exhalo, modifica lo que es un cuerpo estrecho, exhalo, dos más, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, exhalo, manos al lado vertical, y con su espérate, lo ponerte y quedamos por aquí a nuestro pecho, gracias por estar aquí el día de hoy, yo creo que esto es ejercicio exclusiva ya se siente el trabajo del paríceps después de integrar tu práctica va a ser dos semanas por semana, diario, la verdad es una secuencia muy muy corta gracias por acompañarnos, saludos de Colombia, chao